... Habías levantado el dedo, Gerardo, como la escuela, a ver, la misa... Bueno, pues comparto también las opiniones... Primero dile a Pepe que no te interrumpa. No, 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 estuvo bien porque le dio... Cerró el círculo del comentario, qué bueno. Pero, aunado a esto, el presidente Peña Nieto dio en el clavo neurálgico algo en este inicio de año que anunció que se iba a llevar a cabo una reforma al campo, totalmente olvidado. Creo que es muy trascendente, muy, muy trascendente, tanto como la Comisión de Corrupción, que se defina qué va a pasar en el campo mexicano, porque se ha convertido en un problema de seguridad nacional, que no somos ni siquiera capaces de ser autosuficientes en nuestro alimento básico, que es el maíz, por ejemplo. Creo yo que es muy positivo que el presidente ponga el dedo en la llaga y que se tomen cartas y ojalá los partidos políticos y los actores políticos sean responsables en los planteamientos y en la urgente necesidad de que esto se modernice, porque en el campo hay un amplio abandono de sectores importantes y la verdad es que este país no puede salir adelante sin eso. Pero ha habido dinero, ¿eh? Ha habido dinero, pero... Pero mal utilizado, mal utilizado, porque... Porque se privilegia el número de hectáreas y no se privilegia la inversión en el campo. Pero de verdad es que el chiste de esto es que exista una relación de cuenta adecuada para que la ciudadanía tenga confianza, porque de otra manera ya está López Obrador con el discurso de que va a denunciar por traición a la patria el presidente, el discurso de la reforma petrolera va a ser un tema que va a llevar hasta las elecciones próximas, federales, va a estar en la palestra, en el golpeteo mediático, faltan leyes secundarias trascendentes como la educación, como la financiera, como la energética, ojalá salga la del campo, donde ahí se van a poner las letras adecuadas a cada rubro y va a haber otros debates intensos en las propias cámaras. Yo espero que esto se dé en una forma civilizada, que les den los espacios de expresión, pero ya con cierta madurez para que, en lugar de estar tomando calles, pues se vaya a la tribuna y se discuta con bases. Pero ya que tocaste el tema de las leyes secundarias, a mí sí me gustaría puntualizar que las leyes secundarias pueden salir sin mayor problema, porque no se necesita mayoría calificada. Entonces, oye, y ahí tienes a Jorge Luis Preciado diciendo, si no hay reforma política o electoral, pues no les aprobamos las reformas reglamentarias de materia energética, que alguien le avise. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que todos son juegos, porque, por ejemplo, el tema de la reforma política electoral, que está en el tránsito todavía de la aprobación del constituyente permanente. El constituyente permanente son las cámaras de diputados locales, o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y tienen que aprobar esa reforma, o ese proyecto de dictamen, o esa reforma constitucional para que pueda ser promulgada por el Presidente de la República. Hasta este momento, hasta el día de ayer o hoy, podemos entender que no ha caminado como debiese ser, o como caminó, o como transitó la reforma energética. Solamente ocho de las 32 entidades federativas de nuestro país han aprobado la reforma política electoral. Pero tenemos algún tema muy importante, y no hay que perderlo de vista en el tema político electoral. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que tres meses antes de que inicie un proceso electoral, debe de existir la serie de reformas. Si no, ya no van a poder ser factibles para su aplicación. Después ya no se puede. En julio, se instala el Consejo General del Instituto Federal Electoral para el proceso electoral de la renovación del Congreso de la Cámara de Diputados Federales. Pero no está todavía... Entonces, hablamos de que junio, mayo y abril, en marzo, tiene hasta marzo para que se promulgue la reforma política electoral, sino en caso contrario, no van a poder ser aplicables toda la serie de reformas que se hicieron en el tema político electoral. Es un tema muy importante. O sea, para el 2015 no funcionaría. No funcionaría. Para la elección intermedia, donde se va a construir la Cámara de Diputados del último tercio del sexenio de Enrique Peña Nieto, no van a ser posibles el tema de la reforma política electoral. Y tendríamos que esperar hasta la de 2018 para verlo en el plano federal. ¿Y qué le vamos a decir a la gente? ¿No va a haber elecciones porque...? No, va a haber elecciones con las reglas que tenemos en la actualidad. Lo que sucede, Luis, Roberto, recuperando lo que estamos viviendo, hay una saga ahí cómica en las películas hollywoodenses muy exitosa que se llama ¿Qué pasó anoche? ¿No? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Yo siento que así estamos arrancando el 2014 con todas las reformas aprobadas en el 2013. Estamos viendo la dimensión de las reformas aprobadas. Es correcto. Fiscal, de telecomunicaciones, educativa, energética. Estamos... A ver, ¿qué aprobamos? Así noto a muchos de los actores políticos. A ver, ¿qué aprobamos? Explíquenmelo. En materia político-electoral, yo veo aterrados a los encargados de las elecciones que son los consejeros, los sobrevivientes del Consejo General. Y el nuevo presidente. Y creo que con toda la razón del mundo. Ellos van a tener la responsabilidad de una elección federal con una ley promulgada al cuarto para la hora. Esa es la verdad. ¿Y qué es el que va a definir los resultados? Así es. No sabemos si lo van a reconstruir el órgano electoral. A mí me parece que se está dejando de lado un tema que es fundamental, que es la confianza ganada del ciudadano hacia la autoridad electoral en este país tardó décadas en construirse. No podemos jugar con ella. No podemos jugar con ella. ¿Qué es lo que está pasando? Con la prueba, pero postergo la promulgación en lo que el constituyente hace o no hace en función de un timing político. Yo creo que si ya la negociación con el PAN y con el PRD fue esa, pues ya hay que aprobarla, hay que promulgarla, y hay que ir a la legislación secundaria para darle certidumbre al proceso, no para cumplir con el PAN y con el PRD. Creo que ni ellos saben lo que pidieron al final del día. Creo que de lo que se trata es de darle certidumbre a un proceso electoral para que los ciudadanos podamos acudir al 2015 con la certeza de que el IFE o el INE en ese momento tendrá la certeza, las herramientas, los mecanismos para poder instaurar las casillas hasta capacitar a la gente. Es que hay un problema muy grande. Y por ejemplo, lo hacía ver actualmente el IFE Mocho con cuatro consejeros de los nueve que deben de estar. Mandaron un documento a la Cámara de Diputados y a los senadores de la República en donde decían la inaplicabilidad que van a tener diversos elementos de la reforma político-electoral que están trascendiendo en el tema de la Constitución. Porque no va a tener capacidad o van a dejar en el limbo muchas de las facultades, obligaciones o atribuciones que tiene el Instituto Federal en la actualidad. Yo totalmente de la reforma político-electoral estoy totalmente en contra que le hayan metido mano al Instituto Federal Electoral de esa manera. Porque destruyeron una institución que si bien ya llevaba más de 20 años transitando, desde 1992 esa institución estaba transitando, creo que lo más conviviente era seguir fortaleciéndola, pero no hacerle un cambio totalmente como se está pretendiendo. Pero hay que aclararle al auditorio que no desaparece el IFE. Los órganos electorales locales no desaparecen. El IFE se va a transformar en el INE, en el Instituto Nacional de Elecciones. Y va a tener facultades muy específicas sobre los órganos electorales locales que están en la actualidad. Que no tenían. Por ejemplo, el INE le va a nombrar los consejeros electorales a los órganos electorales locales, como el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, eso va a ser. La fiscalización que va a tener el INE ya no la va a tener el órgano local, la va a tener el INE y va a fiscalizar ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales. Y de igual manera va a llevar al tema de organización. Una pregunta, ¿esa parte requiere de la aprobación de los congresos locales? Sí, requiere del tema de los congresos locales. No, pues entonces ahí se la va a quedar. Yo entiendo que por algo se está atorando el tema, porque... No, pues muy natural. ¿Por qué? ¿Tú crees que a los gobernadores les interesa que se promueve? Que bien, véngales. Les cambien la jugada. Es un tema porque les van a cambiar la jugada. Ahora, yo entiendo, hay muchos órganos electorales locales que son... Sí, hay panistas que no han firmado. Hay gobernadores panistas que no lo han firmado. También. ¿Por qué? Porque les afecta. Afecta. Es otra vida, es otra visión del centro del país a los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Tan solo le van a quitar a los congresos locales, esto es un tema muy importante, le van a quitar a los congresos locales la facultad de designar y de nombrar o remover en todo momento a los consejeros electorales de los órganos electorales locales para que lo tenga el INE. Entonces, bueno, lejos del interés del Estado, de la entidad federativa, se va a ir al ámbito federal en un ánimo muy centralista, porque, bueno, el tema de la reforma política y electoral es un debate entre federalismo y centralismo. Y yo creo que era tratar de profundizar en un tema de mayor fortalecimiento en el ánimo federalista que ir centralizando muchas de las facultades y obligaciones que tiene este organismo electoral, que la verdad nos ha costado mucho a los mexicanos tratarlo de construir, construirlo, y que hoy simplemente tenga la calidad con la que está llevando sus procesos electorales que ha sido reconocida por muchos otros países del mundo. ¿Hay alguna reforma que ya se haya establecido y haya pasado todas las leyes secundarias o no hay ninguna? Todavía no. ¿La energética? La educativa. No, todavía faltan las leyes secundarias. Ah, bueno, faltan las leyes secundarias de todas. ¿La educativa? La educativa es la que tiene leyes secundarias. La educativa ya tiene leyes secundarias. Que fue todo un debate porque querían echar abajo algunos de los compromisos aprobados a nivel constitucional. Pero toca un tema, creo que es central, Roberto, que es el debate de federalismo-centralismo para el tema, en el caso de lo político-electoral, pero también en otros temas. Pero me refiero a este. Yo creo que este país toda la vida ha querido ser, de forma aspiracional, un país federalista. Nada más que no puede. Y cuando no puede, centraliza, se echa para atrás. Lo hemos hecho desde el siglo XIX. Nos costó la mitad del territorio en algunos momentos. Y hoy estamos acusando que el sistema o el ensayo federalista no nos funciona en muchas cosas. Y en lugar de fortalecer los esquemas de descentralización, y hablo desde la administración de recursos hasta la atribución de facultades en los órganos electorales, decimos, pues, que vuelva la nueva España y ahí avisan en el centro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, me parece que en algunos años, como bien ha dicho aquí Juan Manuel Sepúlveda, estaremos ensayando el nuevo modelo federalista y estaremos vendiéndole al electorado que hay que descentralizar las facultades y que hay que descentralizar lo que hoy, la verdad, en una vorágine de reforma, que creo que no hemos alcanzado a dimensionar, porque fue energética, fiscal, todo revuelto, una cosa con la otra, y debe salir la política porque de eso depende la energética, y si no, ya para qué es la fiscal y ya salió la financiera, y si no, para qué hicimos lo de... Como todo iba en el mismo paquete, a lo mejor así tenía que ser para que se aprobara, no lo sé. O para tapar unas con otras. Hoy lo que estamos asimilando es que hay profundos cambios en este país. Algunos creo con muy buenas perspectivas, otros con muchísimos riesgos que no hemos acabado de asimilar. Ahorita regresando del corte vamos a platicar sobre las telecomunicaciones, porque es muy interesante. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa, le pedimos que siga con nosotros, recuerda, estamos en su mesa de teléfono y análisis de vista buena televisión. Regresamos.